Muy buenas noches a todos y a todas. Una vez más, señor Presidente de la Federación Rusa, doctor Vladimir Putin, bienvenido a la Argentina. Creo que este escenario de empresarios argentinos que hoy nos acompañan y en general toda la comunidad empresarial argentina, en lo industrial, en lo comercial, en los productos primarios también, saben que Rusia es una excelente oportunidad de negocios. Y como tal, vamos a impulsar con mayor intensidad la profundidad y la densidad de este entramado de relaciones de modo tal de diversificar cada vez más el comercio internacional. Los países emergentes terminamos comprándole o teniendo un comercio más intenso con los países ya con un gran desarrollo y por allí desaprovechamos oportunidades de agregar valor entre nosotros mismos, de participar en la cadena de valor. Esa es la Argentina, diversa, múltiple y acogedora con todos. Por eso, para nosotros, hoy contar con su presencia, con quien también compartimos el G20, con quien también compartimos transitoriamente el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, con quien compartimos la ONU, también sillas en el Fondo Monetario Internacional, la coincidencia en asuntos y en temas internacionales no es una cuestión menor en un mundo tan convulsionado y con tanta fragilidad como el de hoy. Pero hoy lo importante es Rusia y Argentina y Argentina y Rusia, en esta noche, el deseo profundo que todos tenemos precisamente de profundizar la relación que usted ha definido como estratégica y que yo también coincido con usted, es estratégica porque es clave para un mundo multipolar. Si hay una región, si hay una zona del mundo que necesita la multipolaridad, somos precisamente aquí, los americanos del sur, los latinoamericanos, los hombres y las mujeres también del Caribe. Por eso, en pocos días más, en la ciudad de Brasilia, nos reuniremos junto con la UNASUR, con la CELAC, que también integra el CARICOM y que es toda América Latina de México hacia abajo. Una muy buena oportunidad también para intercambiar impresiones. Agradecemos la posición de la Federación Rusa en Malvinas. Y tomando sus palabras, voy a brindar en primer lugar por la necesidad de un mundo, como dijo usted, sin doble rasero. Nosotros aquí decimos sin doble estándar, donde el derecho internacional es uno solo y sea aplicable en todas partes. También brindamos por la amistad entre Rusia y Argentina, entre Argentina y Rusia, por nuestra asociación estratégica, porque nuestros hombres y mujeres de negocios puedan llevar a cabo asociaciones también estratégicas, en la cual los estados vamos a colaborar para que esa asociación pueda llevarse a cabo por Rusia, por Argentina y por usted, Presidente Putin. Bienvenido a la Argentina. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Antes que nada quería agradecer al Presidente de Argentina, Señora Cristina Fernández, por su cordial acogida ofrecida a nuestra delegación. Me agrada poder destacar que nuestras negociaciones de hoy se caracterizan por una atmósfera de plena confianza, comprensión mutua que caracterizan nuestros contactos multifacéticos, que constituyen una base sólida para consolidación ulterior de la cooperación entre nuestros países y naciones. Argentina de hoy es uno de los socios principales de Rusia en América Latina, compartimos posesiones en cuanto a los asuntos internacionales más importantes. Entonces, nosotros estamos a favor de los principios de un mundo multipolar, que es igualdad, carácter indivisible de seguridad. Rusia, por su parte, sigue apoyando la necesidad de encontrar la solución a la disputa sobre las listas malvinas en la mesa de negociaciones directas entre la Gran Bretaña y Argentina y yo quería atraer la atención a las palabras del señor Presidente sobre doble rasero en los asuntos exteriores. Cooperamos en el marco de la ONU, G20 y otras asociaciones y foros. Y estoy seguro de que resultados de negociaciones de hoy abrirán nuevas oportunidades para desarrollar una asociación estratégica entre nuestros países, así como van a consolidar los contactos empresariales y culturales y servirán para mayor acercamiento entre nuestros pueblos.